Bueno, esta canción habla un poco del amor, pero no de ese amor bueno. Hay que entender que el amor bueno es el amor malo, ¿no? El amor malo te pone más estúpido de lo que ya estás. Y deja que te maltrates, ¿no? Pierdes tu autorrespeto y haces que, dejas que la esa persona te haga la mierda que te quiera. Esto habla un poco de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!